El gobernador regional de Junín, economista Sosimo Cárdenas Muge, mediante la resolución ejecutiva regional número 272, designó al médico especialista en cirugía general Eduardo Basilio Berríos como el nuevo titular del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas del Centro. La entrega de la resolución lo realizó el director adjunto de la Dirección Junín, Magíster Gabriel Borrovich Díaz, quien además presentó al funcionario ante el equipo de gestión del nosocomio. El nuevo director del IREN es natural de la provincia de Concepción, cuenta con una especialidad de cirugía general en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Administración y Gerencia en Salud por la UNEVAL, médico graduado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y durante años fue jefe de la Oficina de Contraprestaciones de Salud en el Hospital Ramiro Priale Priale de Salud, docente universitario de la UNSP y la UPLA. Bien, buenas tardes a todos, pues para mí es un placer y un honor poder asumir una gran responsabilidad para que el IREN Centro sea un referente a nivel nacional. Vamos a continuar con las buenas gestiones que se han venido haciendo, potenciaremos las que están por hacer y le daremos bastante, bastante un realce a la prevención. Entonces vamos a ponerle bastante énfasis en eso, con apoyo del director de la DIRES, el doctor Gustavo Llano Barced, el gobernador, el economista Sosimo Cárdenas y todo el equipo de gestión de aquí vamos a potenciar y no tengamos la necesidad de estar evacuando a nuestros pacientes de aquí a la ciudad de Lima. Tenemos buenos profesionales con gran capacidad, con subespecialidades. Nuestro hospital está recibiendo pacientes con diagnósticos de cáncer terminal, donde ya hay tal vez muy poco que hacer. Entonces trabajemos en el inicio, en la parte preventiva. Lo más sagrado que tenemos es la vida humana. Entonces que ellos confíen en sus profesionales de salud que se encuentran trabajando acá en el IREN. Son profesionales muy capacitados, muy preparados, con alta especialidad, que van a estar luchando día a día junto a ellos para darles calidad de vida, para recuperar su salud y todo eso. Estamos empezando una nueva etapa y le vamos a poner todo el esfuerzo posible. No vamos a limitar acciones ni horas de trabajo para lograr nuestros objetivos. Gracias.